Ahora si Agarro el paso, me tomo el ultimo solo de vino Ya al mismo tiempo viajo en el compadre de sonido Te mentiría si te digo que voy calquino Siento que mi presencia va subiendo con el ritmo El punto de todo esto es explicar ante mi vacío Es un varín sin fondo y lo rebalzo Entre tajos y piso no es nada bonito Pero para mi es necesario, hasta termine llorando Viendo como sale el sol a los pies de cerro que es mi bravo We found the number one, no te compro guacho Pero igual te quiero, estamos claros No aceptaste como soy y con eso yo me pago Recifro con ese amor cuando no tiene nada a cambio Y lo sé que es verdad Por el éxito ajeno que a mi me da felicidad De mis hermanos verlo escalar y concretar El tema tengo vivo con fuerza y corazón Tanto tiempo expuesto en diferentes situaciones Con el alma puesta es esta confirmación A veces voy bien, a veces voy mal Más mal que bien, esa es la realidad Soy persistente, anda la situación, no lo favorezcan No importa aunque no lo creas, creo en las personas que me hayan hecho mal Estoy vacunado contra el veneno Chucky-Brief, eljo vacuna contra toda sangre de mi mar Cúcuma me presta un hombro, yo chillo a su brazo Así me pude sujetarme Bendiciones para los guachos que siguen en la lluvia Si la lluvia tiene falta, a ti la voluntad contra toda adversidad Y si salimos llamados, ten presente que ahí vamos a llegar En mi marido y sin fondo tengo claro Me mantengo vivo con fuerza y corazón Tanto tiempo apuesto en diferentes situaciones Con el alma puesta, esa es la confirmación Historia de diversidad La canción Me mantengo vivo con fuerza y corazón Tanto tiempo apuesto en diferentes situaciones Con el alma puesta, esa es la confirmación Historia de diversidad La canción Ya Mar, mar, tengo un abrazo